Y ya abren la compuerta, si están en carrera, luchan los primeros 100 metros, Kodia, Cutia, adentro a la parte de afuera, Vaguely Distinctive y Private Sunshine, en el poste de los 800 metros, estas tres siguen en tremenda batalla, a cuatro cuerpos para la cuarta posición, luchan Ultraviolet, también está en esa lucha, Sheila Marie, en el poste de los 500 metros, a la delantera Private Sunshine, despega un cuerpo, Vaguely Distinctive al segundo lugar, a dos cuerpos para el tercero, están ahí luchando Kodia, Cutia, a la parte de afuera, Sheila Marie, aquí en los 200 metros finales, Private Sunshine se ha despedido en la delantera con no menos de cinco cuerpos, la lucha es para el segundo, aquí está ganando Private Sunshine por unos cinco cuerpos, el segundo, lo sostuvo ahí Kodia, Cutie sobre Sheila Marie, muy cerca adentro en el cuarto Araceli, Baby M, el resto atrás con No Lock en el último lugar.